El cine es el maravilloso Jess Franco, ofreciendo a los enanos que se encuentran en el cine. Que le circundan una obrita maestra. Yo no he hecho ninguna obra maestra, ni creo que sea muy, muy, muy frecuente que un cineasta haga seriamente una obra maestra. Los que dicen que hacen obras maestras, creo que es sobre todo por incultura. Porque yo creo que el cine, que yo adoro y que es mi vida 100%, es una expresión pseudo-artístico-comercial, cuyo objetivo es entretener y divertir al personal. El cine es el que se encuentra en el cine. El cine es el que se encuentra en el cine. El cine es el que se encuentra en el cine. El cine es el que se encuentra en el cine. Si a mí no me gustan las Hammer Films inglesas, es porque ellos no se implican nunca. Yo creo que el artista, aunque sea un artista con minúsculas, como es mi caso, debe implicarse. Debe soltar trozos de su vida y de su experiencia y de su emoción en cada película. Y si no lo hace, peor para él, porque es un frío y entonces no transmite lo que él ha sentido al hacerlo. Entonces, yo en ese sentido sí que me he implicado siempre y he hecho el máximo, todo lo que yo he podido y me han dejado hacer para hacer algo que sea sincero y que sea una especie de continuación de todas mis experiencias y de todos mis deseos y de todas mis ilusiones. Mi padre era coronel, pero además de coronel, él era médico. O sea, fue coronel por aquello de que se hizo médico militar porque tenía así un sueldo extra. ¿Entiendes? Porque éramos, siento la madre, llegamos a ser doce hermanos. Los doce juntos nunca, porque se murieron un par de ellos en el camino, ¿no? Pero mi madre tuvo doce hijos. O sea, que no tuvo ni un minuto de vida normal. Pasaba de estar preñada a estar parturienta y luego a estar preñada otra vez. Yo creo, en el fondo, que mi padre esto lo organizó bien para vivir en su vida tranquilamente. La gente no salía de su casa o si salía, eran algunos chavales ya que eran de verdad como legionarios que intentaban ir al cine y eso. Pero entre ellos estaba yo, o sea, yo quería ir al cine y yo quería, pero tenía cuatro años y cosas de esas que no sé. Ni cine ni madre, o sea. Entonces, lo primero que yo viví fue eso, un país racionado, un chusco menos mal, porque con mi padre militar le daban un chusco de pan diario. Él podría haberse enchufado y conseguido otro más o algo así, pero mi padre fue siempre un gilipollas que no quiso aprovecharse de nada. Y que mi madre decía, oye, es que son muchos, ¿no ves que son doce y solo hay un chusco? Yo decía, pues os jodéis, pues un chusco, solo para todas. Mi hermana me enseñó a leer con Platero y yo. Que Platero y yo es un libro muy discutible, por otra parte, que a mí me parece que es una parida tonta, pero admitamos que es un libro de una calidad literaria, evidente, ¿no? Y eso para mí, pues, era un aburrimiento tener que saber el burrito que hace y que no hace. ¿Me entiendes? Pero así fue, o sea, yo aprendí a leer con Platero y yo y luego pasé directamente a Sorín y menos mal que pasé también a la parte más inocua, digamos, de Pío Baroja, porque sí que enseguida, sobre todo mi cuñado, enseguida quiso que yo leyera las aventuras de Santandía y de... ¿entiendes? Sí, o sea, los Saracay del Aventurero, esos libros de Baroja que son completamente inocuos, ¿no? Mi hermano Enrique ya era músico y ya tocaba el piano muy bien, muy bien. Era un chaval, pero tocaba muy, muy bien. Entonces, yo, para hacer, para imitarle, porque era lo único que pensaba, él le tocaba también y yo me subía al piano y hacía tal, 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 y ya se cabreaba y yo procuraba que no me oyera él y eso. Pero, pero, llegó un día que me oyó y me dijo, tú, la próxima vez que yo te vea es ponerte al piano a machacarme en las teclas, te voy a dar una hostia que no te vas a enterar. Y dije, joder, porque esto es grave, entonces. Dice, ahora, en vez de darte una hostia, te ayudo si lo que quieres es aprender. Como aquí no veo yo que estés haciendo nada útil, joder, pues quizás sea mejor para ti el que yo te enseñe las notas y cómo te tocan y que poco a poco vayas aprendiendo algo. Y a mí me parecía muy bien porque, además, yo me aburría como un cabrón. Pues aquello del láser, el tintín, que enseguida él me hizo que yo pudiera no construir ni nada, pero, vamos, que ya sonara como melódico aquello, ¿no? Entonces le dije que sí y así empezamos. Y así me hice yo los tres años de sorfeo y toda la carrera de piano. Pero la carrera de piano luego la hice más bien en el Conservatorio de Madrid, ¿no? donde tuve la desgracia, la carrera de piano y armonía, que es lo que yo estudié. Composición no llegué a hacerla nunca. Tuve la desgracia de tener un profesor que se llamaba Conrado del Campo, que era famosísimo, maestro, que a mí me parecía que era una cémila, ¿entiendes? Pero, porque era un antiguo el tío que le gustaban las armonías clásicas solas, los acordes perfectos y todo eso. Y entonces a mí eso ya no me sonaba bien, me sonaba a eso, a estar en la escuela. Y entonces yo estudié con él, quise sacar los pies del plato enseguida, porque enseguida yo en uno de los ejercicios que nos mandó yo pretendía hacer ya unos acordes un pelín más modernos, o sea, que en vez de sonar a Cerny o a la escuela más antigua, sonara a lo mejor un poco ya a Falla o a Debussy o así. Me dijo, eso, eso, no se puede tocar, esa guarrería, ¿qué haces eso? Y yo dije, como uses un acorde de séptima otra vez, yo te suspendo. Y entonces yo, ah, pues no toco el acorde de séptima, o sea... Entonces no me suspensió, sino que me aprobó. Pero, en verdad, unos retrógrados totales, ¿no? Mi hermano no era tan retrógrado, enseguida sintió interés por música más contemporánea, pero él nunca fue ni un... porque yo enseguida, en cuanto ya toqué un pelín mejor, lo que tocaba, intentaba tocar era un poco de jazz y eso. Bueno, jazz. Intentaba, bueno, lo que se llamaba jazz en aquel tiempo que era Glenn Miller, o sea... Pero que Glenn Miller, oye, comparado con Conrado del Campo aquel, era, joder, eran los más modernos del mundo. Y entonces, yo empecé así a tocar con aquello y enseguida descubrí, desgraciadamente, que una vez que yo había terminado el piano y estaba haciendo armonía, que la trompeta me gustaba mucho más que el piano. Mi hermano Enrique, el músico, sí hacía un programa de música sinfónica en aquella radio, que era una radio casposa de los estudiantes, que era aquella radio Seu, y eso, radio Seu, era una pierda, o sea, era una emisora pequeñita, sin importancia, donde además casi nadie sabía un carajo de nada. Pero lo que sí tenías era la posibilidad de emitir, porque la emisora en sí estaba llena, o sea, era una emisora de onda media con una calidad media también. Entonces, mi hermano estaba allí haciendo un programa semanal y le pagaban una miseria, una miseria que a mí en aquel momento me parecía que era la hostia del millonete, y le decía yo, joder, cómo te las apañas eso. Y me parece que el sueldo que él tenía era 150 pesetas al mes, mi hermano. Y entonces hubo un momento en que mi hermano se lo llevaron a la SER, a Radio Madrid, porque, coño, él sabía un huevo y sabe, vamos, él sabió, de música y de composición y de todo. Y entonces, no sé por qué sistema, pero la SER lo contactó y se lo llevó. Y se lo llevó a hacer lo primero, montaje musical. O sea, en las series que ya había entonces, o de audio, por supuesto, el Quijote de audio y tal. Entonces, había una parte que era montaje musical. Y el montaje musical se lo encomendaron a él enseguida. O sea, lo hacían una mujer encantadora, por cierto, que se llamaba Remedios de la Peña, y él. Y entonces, allí trabajaron muy a gusto, porque, además, en la SER, desde el principio, era otro mundo. No era para nada el mundo oficial, ni eso, nada, ni caso. O sea, era muy, muy, muy liberal. Entre comillas digo, porque si hubiera sido demasiado liberal, los habrían mandado al carajo también, ¿no? Pero, vamos, fue bastante liberal. Y, entonces, yo en la radio SEU me quedé con el programa aquel cuando mi hermano se fue al SER e hice unos programas de jazz, buscando como un cabrón los discos y la música, ¿entiendes? Y, además, pidiéndole ayuda a mi hermano, que, aunque no era un doctor en jazz, sí era un doctor en música. Y, entonces, podía ayudarme mucho para explicar. O sea, yo tenía que explicar, por ejemplo, que había un sonido que era nuevo en la música, que era el que tenía la orquesta de Glenn Miller. Y ese sonido estaba dado porque Glenn Miller inventó algo. Y eso que inventó es la unión como cuerda, o sea, como se puede decir, los violines. La unión como cuerda de los saxofones. Los saxofones ya habían tocado juntos en la orquesta de Duke Ellington, por ejemplo, o en antiguas Chico Evo, gente de estas. Pero nunca había sonado como sección que llevara el peso de la orquesta, ¿entiendes? Que fuera el equivalente de los violines o de las cuerdas en una orquesta sinfónica normal. Y eso lo inventó Glenn Miller. Eso es cierto que lo inventó. Luego le han contado. Han hablado de Glenn Miller como si hubiera inventado casi la música y fuera más importante que Beethoven y eso, esos son gilipolleces. Pero Glenn Miller, que era un buen músico, sí inventó ese sonido. Bueno, entonces, resulta que yo allí en aquella emisora sí podía hablar de eso, sí podía poner ejemplos, sí los encontraba, ¿entiendes? Y entonces, a pesar de la miseria, me pagaban menos que a mi hermano todavía. Porque claro, mi hermano era el famoso y yo era el que empieza. Pero sí me sirvió para hacer programas sobre música que eran divertidos, y además, porque lo que yo no hacía era con una barba dar allí unas explicaciones. Doctor, entre otras cosas, porque yo de doctor no tenía nada y la barba mía siempre ha sido muy mal me la pillo yo. O sea que tampoco hubiera podido. Pero sí fue útil aquello porque empezó la gente ahí a interesarse. Había un programa que hacían también en la SER, justamente, que era de un chico de San Sebastián. Y ese empezó a meter también. Y, o sea, que al cabo de un tiempo resulta que se oía más jazz en las radios españolas que ahora. Juan Tamarit, que era un excelente saxofonista y clarinetista, me llamó para ir con su orquesta, que había formado una orquesta grande. O sea, orquesta grande se llamaba entonces a la banda clásica de jazz que tiene 14 músicos o así. ¿Entiendes? Y 14, que en general, aun en los sitios de mucha categoría, tocan varios instrumentos. O sea, tienen varias posibilidades. Es decir, siempre, por lo menos, hay dos posibilidades. Una es tocar jazz y otra es tocar música melódica. Eso quiere decir que hay unas gentes que doblan, que tocan la flauta, pero también tocan el violín. Y otros, ¿entiendes? Entonces, de esa manera, pues se formaban unos grupos que no estaban mal. Si el que llevaba la orquesta, como era este caso de Juan Tamarit, era un buen músico, ya había hecho ciertos arreglos, entonces tocabas ya música arreglada. O sea, tenía aquello un lujo, un lujo asiático para aquellos tiempos. Entonces, ahí yo estaba tocando, encantado, con esa orquesta de Juan Tamarit, donde hacíamos siempre una primera tanda de jazz, jazz comercial, o sea, jazz a la Glenn Miller y eso, pero bastante bien hecho, ¿no? Y, a continuación, había la tanda, o sea, después de un descanso, había la tanda de típica música, o sea, de música tropical. Y ahí, entonces, cambiábamos hasta de uniforme, porque al principio íbamos con unos uniformes tipo los de Glenn Miller, o sea, una especie como de smokings grises y unas corbaquitas y unas cosas. Y luego, después, era con unas camisas de flores, con lavanda en la cintura y con una cantidad de tonterías esas. Y, entonces, ahí es cuando yo, que yo no era buen músico, nunca lo fui, buen ejecutor, digamos, ¿no? Fui malo, más bien. Pero tenía cierto gracejo. Gracejo que ahora contaré por qué me venía, de dónde me venía. Y, entonces, les gustaba a los músicos, a los jefes, a los bandleaders, a los jefes de orquesta, que yo hiciera solitos en los montunos, o sea, en la música cubana, hacer como respuestas al montuno. El montuno es cuando dice, por ejemplo, tara, para, 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 para. Entonces, toda la orquesta estaba diciendo, vete conmigo, Juan Manuel, vete para Cuba, ya. Y, entonces, ahí contestaba cuatro compases, una trompeta o un piano o un alguien, y luego se repetía eso al infinito, o sea, podía ser un collazo de fuerza. Entonces, a mí me eligieron, Javier Cugat me eligió para ser montuno, porque yo, Javier Cugat en aquel tiempo iba y venía mucho a Cuba, entre otros, porque eran los tiempos en que Fidel Castro era un recién llegado. Todavía no tenía una reputación de ser un canalla ni nada. Entonces, yo tocaba aquellos montunos, porque Javier Cugat hizo una audición, cuando llegó a España, de los músicos posibles que él tenía para la banda. Y, entonces, yo fui y me hizo tocar un poquito y me dijo, pero tú eres americano, ¿no? Digo, yo no, claro. Yo soy de Madrid, de la calle de Claudio Cueño, cuarenta y uno. Dice, pues no tocas como yo. Cuéntame, ¿y tus padres qué? Entonces, yo dije eso, que mi madre era cubana, que mi padre era de ascendencia mexicana del Golfo de México. Me dijo, no me digas, bueno, pues oye, pues tú a tocar los montunos, lo cual era como, y además, se pagaba por fuera, ¿entiendes? El ser el tío que hace los solos tropicales. Y ahí empecé a hacer los solos tropicales sin parar. Y, además, sí que le gustaba mucho a la gente. Y acompañé, incluso, a Abby Lane, que era una de las mujeres que tuvo Javier Cugat, y que era una cantante americana bastante buena. Entonces, Abby Lane también quería que yo hiciera los montunos. O sea, que yo no debía hacer mal aquello del montuno, porque lo quería todo el mundo. Mi padre, que no iba casi nunca a estos sitios, a estos locales, se encontró a un amigo suyo, que era médico militar también, o militar a secas, y le dijo, oye, ten cuidado con tu hijo, porque lo he visto haciendo el maricón en una sala de fiestas. Mi padre dijo, ¿cómo, qué? Y ese le explicó que lo que había visto era a Jesús, con esa camisa de volantes y flores, y con aquella faja tropical, tocando montunos con una orquestina que era la del taparita, ¿no? Y entonces mi padre montó en cólera, y dijo, esto no lo permito, y me armó un drama en la casa, en el escopón, y entonces decidió echarme. Y yo cuando volví esa noche de tocar mis montunos, me encontré la maleta hecha, y una nota de mi padre diciendo, no quiero verte más. Si quieres, vete para siempre, si prefieres, puedes irte a la Universidad del Escorial, donde te he reservado una plaza de interno. Vaya noche que pasé yo, de duda metafísica, ¿qué hago? ¿Me voy a la universidad o me voy a tomar por culo? ¿Qué hago? Y por fin decidí que debía hacerlo en el Escorial, por varias razones entre ellas, porque también, no por mi padre, que mi padre yo siempre me he llevado muy mal con él y eso, pero mi madre yo la quería mucho y entonces yo sabía que estaba destrozada por aquella barbaridad, y decidí, coño, por lo menos aliviarla un poco. Y entonces me fui al Escorial. Me jodí la vida allí durante dos años seguidos sin parar y sin tener vacaciones ni nada. Pero, pero por lo menos salvé ese escollo gravísimo. Como ya preveía que un día u otro me iban a mandar al carajo, es tener unas posibilidades como músico para ir a tocar a algún lado. Entonces yo me quería ir a París. Sobre todo porque, para un chaval español que no ha visto nada en su vida, ni ha conocido nada, tener la posibilidad de ir a París. Como yo tenía varios amigos ya que eran estudiantes de filosofía y letras, tenía una medio novia yo, también, que era una chavala muy baja, pero que era hija de Juan Cristóbal, del escultor ese. No sé si habéis visto, en Burgos hay un cidcampeador que tiene unas como alas en vez del manto, que está a caballo, una estatua ecuestre preciosa. Pues era de ese hombre. Pues entonces, ese era un libertario total, o sea, no tenía nada, nada del régimen. Entonces, yo me empecé a formar un fondo de reptiles, o sea, de tener un duro y de tener una posibilidad de defenderme, si conseguía irme a París. En principio, yo lo dije a mis padres, y mi padre me dijo, vamos, que ni hablar, que de ninguna manera, que eso no lo hacían, que yo no me iba de allí, que no, bueno, todas las barbaridades que os podáis imaginar. Y entonces, yo lo que hice es no hacerle el caso. Y cuando ya tuve el duro ese que era necesario para coger un tercera, el tren, hasta París, en tercera, porque entonces había terceras categorías todavía, tercera clase, pues cogí y me fui. Bardena, quien conocía de la Escuela de Cine, me había dicho, oye, si yo consigo poner en pie una película, yo te llevo de algo, no sé de qué, de avisador, de último ayudante, de meritorio, de lo que sea. Y entonces, como es lógico, yo había dicho que sí, que de lo que fuera. Y entonces, me llamó, vamos, no me llamó, me mandó un telegrama, que era lo que se hacía en aquel tiempo, diciendo, voy a hacer la película cómico en tales fechas, si puedes venir y si quieres venirte, yo te llevo de algo. No, eso fue todo, lacónico, así. Ahí es donde yo tomé la decisión fundamental, yo creo, de mi vida, que es que hay un momento en que tienes que decir, yo qué quiero ser, uno que toca el clarinete o uno que hace películas, ¿entiendes? Y entonces yo decidí que yo quería hacer películas, o sea, que lo de músico tenía ya suficiente experiencia para hacer bien, que aquello no me bastaba, no porque en sí la música no me baste, que me basta para todo, sino simplemente porque la vida de un músico es una vida de mierda, es una vida de un músico ya más que de ninguno, porque es un pobre tío que tiene que dormir de día porque ha tocado hasta las cinco de la mañana, dormir de día y despertarse a las cuatro de la tarde o a las cinco y ponerse a hacer escalas para que le suene bien el aparato, luego por la noche, ¿entiendes? O sea, que no es vida, que eso no es una vida, que es un... ni siquiera no ya desde mi punto de vista que era un pequeñísimo músico, sino de los grandes, la prueba es que cuando los grandes, grandes músicos de jazz han conseguido la libertad, no han tocado todos los días eso, sino que han elegido sus festivales y sus cosas donde pueden tocar bien, donde les pagan bien, donde pueden vivir de eso. Y por eso yo hice mi elección hasta hoy. Vardel se portó conmigo cojonudo, me dio oportunidad de poco a poco durante el rodaje de aquella película cómica de ir mejorando mi standing, o sea, de pasar de ser uno que trae el café a uno que ya trae el café y el bollo, y luego uno que ya no trae café, sino que organiza el rodaje del día siguiente, ¿entiendes? Entonces me demostró que una fe maravillosa y me dio posibilidades de colaborar de verdad en las películas. A esto se unía, porque había una parte también, digamos, egoísta, y es que los técnicos del cine español, que eran del régimen, o sea, no sé si casi todos, profunda e íntimamente, pero casi todos, por lo menos en el aspecto de la vida normal, no querían trabajar con Vardel, porque decían que era un comunista y que les iba a arruinar la carrera, y que no, 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 que se joda, y tal. Y entonces, como yo no decía que se joda, pues a medida que esto se iba marchando, yo iba subiendo de categoría. Y de hecho la película la acabamos Vardel y yo sin script y sin más ayudante de dirección que yo, lo cual era una barbaridad, porque en aquel tiempo había que hacer por lo menos seis películas de meritorio y otras seis de ayudante para llegar a ser primer ayudante o director. porque eso sí, el único que sí tenía ya posibilidad de dirigir sin más era uno que ya había llegado a ser primer ayudante de dirección por el sindicato vertical, claro, o sea, con tu permiso y tus cartas del sindicato. Entonces, yo solo conseguí de milagro, vamos, de hecho un carné de primer ayudante de dirección yo no he tenido en la vida, he tenido unos permisos que conseguía, y entonces, gracias a eso, yo he podido en aquellos tiempos ser considerado como un hombre con capacidad de dirigir películas. Yo hablé mucho ya en aquel tiempo con Vardel, de lo poco que yo había visto en París, en mi primera escapada esa, y entonces, él estaba perplejo, o sea, de que yo hubiera podido ver la huelga de Einstein, de que hubiera podido ver el acorazado Potenkin, o sea, los clásicos más chupados y más tirados, pues yo los había visto, y ellos no los habían visto ninguno, y mi profesor, Serrano de Osma, me pidió que le escribiera algo sobre unas películas que él había intuido que existían, pero que no había logrado ver nunca, que eran de unos directores austriacos, libertarios, que eran, por ejemplo, Paul Zinner, y una gente muy baja, y resulta que yo era el alumno del segundo curso de la escuela, pero que ya había visto eso, y ellos no, no, porque no se habían ido, ¿entiendes? Entonces, con todo eso, lo que conseguí es hacerme una cierta reputación de sabión, no, cosa que me jode, en la escuela de cine, y al mismo tiempo, ir sentando las bases para ser un director de películas, que es lo que yo decidí hacer la noche, después de escapar de las garras de mi padre. Lo que da a una industria la validez y la existencia es la permanencia de unos valores industriales, por supuesto, permanentes, o sea, que no se acaban a los dos días, sino que sirven justamente para empujar a la industria hacia adelante y hacia arriba. Entonces, ¿de eso qué había? ¿De verdad? Pues alguna película de Sergio Leone, ¿por qué? Porque Sergio Leone era un tío de un talento de puta madre, pero era un cosa personal. Volvemos siempre a lo mismo, que una de las razones más graves por las que el cine español es muy difícil que llegue a ser una industria de categoría es que el cine no lo hace uno, lo hacen muchos. Lo tienen que hacer un mínimo de 20 personas, y estoy diciendo ya una producción muy pequeña, y 20 personas puestas de acuerdo en España sin querer robar ninguno, queriendo todos hacer cine y hacerlo de calidad y eso, es muy raro conseguir 20 insensatos dispuestos a dar la vida por semejante proyecto. Entonces, todo eso se fue viniendo a hacer puñetas. entonces, ¿qué quedaba? Pues quedaban los monstruos sagrados. Quedaba Berlanga porque Berlanga es uno de los hombres de más talento que hay en el cine moderno, no de España, sino del mundo entero. Y entonces, él siguió haciendo sus películas esas independientes y enloquecidas, Luis Buñuel no digamos porque era un caso igual. Bardem, pobrecito, se murió y se murió la ruina más total en parte por culpa suya, pero bueno, esto no hace el caso. Y entonces, ¿quién quedaba? Pues quedaban unos directores, algunos, que estaban bien, como era Antonio Sassi Sanzmendi o como era el mismo que decía yo antes, Antonio hablábamos hasta que murió y eso, o sea, los mismos, pero los mismos haciendo un cine que ya no valía porque era otra vez lo mismo, era repetirse a sí mismo. Soluciones, nadie puso ninguna porque doña Pilar Miró y toda su cohorte decidieron que en España había que hacer muy poco cine pero un cine que fuera socialmente no sé qué. pero se olvidaban también de lo esencial y es que el cine no es un pafleto, el cine no es un discurso, no es ni siquiera una pretensión sociológica ni política, el cine es un espectáculo y mientras el espectáculo exista se puede hacer cine y puede tener éxito o fracaso dependiendo de quienes lo hagan y cómo lo hagan pero el pretender que el cine sea rentable porque tú hagas tres trucos políticos con la gente de los festivales y eso es un esfuerzo inútil porque no sirve para nada, te puede funcionar una vez pero nunca más. Entonces, todo eso es lo que ha conducido a nuestra industria a lo que yo decía al principio de este diálogo a no existir porque nuestra industria al cine no existe. Un día me llamó Juan Cobos que es un periodista como sabéis y que era además en aquel momento algo así como un secretario privado, personal de Orson o algo así me dijo que Orson me quería conocer yo tuve una entrevista con él y me decía que iba a hacer la película Campanadas a medianoche y que en esa película que era muy complicada de elaboración y en el que había un presupuesto que estaba muy justo muy justo que Orson prefería tener un director de segunda unidad para hacer escenas de batallas y de peleas y de escenas secundarias digamos porque claro lo que se llama en Estados Unidos la segunda unidad lo que asegura es los planos en los que no intervienen los actores importantes eso es una segunda unidad es decir hay unos planos de los actores maravillosos de Charlton Heston de Liz Taylor de no sé qué y luego hay también los planos de los cinco mensajeros que le traen a Charlton Heston el pregamino pues ese ese del pergamino lo hace la segunda unidad y los de los actores maravillosos los hace el primer director digamos y entonces Orson quería tener un pichichi de ese tipo y me llamaron a mí y me dijeron que si yo quería hacerlo y yo dije sí que claro que lo quería y entonces me citó Orson Wells en su casa porque en aquel momento tenía un chalet muy bonito en Madrid y me citó me dio el guión me dijo que me lo leyera y que fuera a verle al día siguiente y fui al día siguiente y resulta que el guión que me había dado no era el guión de Campanadas a medianoche era el guión de la isla del tesoro de Robert Stevenson y yo me quedé pero no es él claro tú cállate me dijo Juan Carlos no, no esto son cosas de él que a veces quiere hacer esto pero luego después tal bueno yo dije que yo estaba encantado de intervenir en cualquiera de las dos producciones incluso en una tercera que no sabía ni cual era y entonces me dijo Orson tuvimos un diálogo brevísimo porque además a mí me había dicho Juan Cobos que yo le hablara en francés yo no sabía bien por qué porque en principio Orson Welles no era francés ni nada era y entonces sí, sí tú hablas en francés porque a él le gusta mucho Blas Pancel y yo bueno pues no era bueno para hacer la Blas Pancel él me contestó un poquito sorprendido al principio pero luego enseguida y y me dijo bueno entonces tú te has leído este guión bueno pues olvídalo porque no vamos a hacer eso lo que vamos a hacer me dijo en aquel momento es la isla del tesoro y si tú conoces la isla del tesoro yo hombre claro la novela de Robert Louis es chévere eso sí claro dice bueno te la has leído últimamente digo no, no últimamente nada y me volví a poner un guión y me dijo léetelo y mañana hablamos otra vez y entonces yo me la leí y la verdad es que la leí así por encima porque es una novela que me la conozco la he conocido desde niño mucho porque me gustaba siempre y entonces al día siguiente me dijo sabes una cosa que lo que vamos a hacer es que tú dirijas la isla del tesoro y luego hagamos campanas a medianoche en la que yo voy a ser el director y tú eres director del segundo equipo pero primero hacemos esto otro y cuando lo acabes te incorporas tú al rodaje de pero yo le dije pero yo entonces la isla del tesoro no, la isla del tesoro la diriges tú yo iré como actor porque voy a ser el capitán Silver iré como actor unos días y cuando acabe mi papel yo me vuelvo a preparar las campanadas estas a mí me pareció de mentes todo pero muy bien porque justamente en la demencia están las sorpresas buenas y la calidad y entonces en efecto al terminar aquel diálogo segundo en el que ya era claro que yo iba a ser aquello en la isla del tesoro me dijo entonces vete a Alicante ahora mismo porque en Alicante hay dos barcos veleros de la época que han sido reconstruidos por Samuel Bronston y que están muy bien y entonces se pones a rodar allí y digo pero ¿y qué roda? pues lo que quieras en la isla del tesoro y yo le dije yo he leído el guión y dice bueno has leído el guión este que yo te dejaba ayer olvídalo es una mierda eso es un guión que yo hice muy deprisa muy deprisa para las autoridades porque hay que darles algo pero no me gusta o sea hay un guión maravilloso de la isla del tesoro me dijo que es el libro de Robert Louis Stevenson y esto es lo que tú debes seguir porque te quedará una película preciosa yo le dije muy bien pues nada pues ¿qué hago? dice vete, vete vete a Alicante ya y ponte a preparar y a ver si en 15 días puedes estar rodando digo ¿y actores? y esto y dice yo te voy a mandar a los actores no te preocupes entonces yo me salí de allí absolutamente perplejo y empecé a preparar aquello a toda velocidad y al cabo de tres o cuatro días ah yo no tenía que llamarle a él sino a su ayudante que su ayudante era un príncipe italiano que tenía de ayudante un un aristócrata de esos aspectos decadentes del norte de Italia una voz de mediflua y eso pero que era su brazo derecho de orzol y digo bueno y entonces dice mira tú tranquilo tú haz lo que puedas y ya me irás diciendo por cierto y de pasta ¿y de pasta cómo vas? digo hombre esto de pasta tengo para él para estar primero de ver no, 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 no no, no espera, espera entonces se metió en la oficina y salió y del bolsillo del culo sacó un fajo de billetes así me dijo de momento apáñate con esto y ya te mandaré más y entonces yo ni lo toqué como es lógico hasta que me quedé solo y me había dado un millón y pico de pelas de aquel tiempo que era una barbaridad y dice ya me harás una explicación de eso y me puse a rodar y estuve rodando tres semanas donde yo me contactaba con él a través del puto príncipe aquel y entonces yo iba haciendo todo lo que podía hacer porque claro como él no estaba allí yo del capital de Dan Silver no podía hacer nada y de otros actores como el mayor Triloni y gente de esas no podía porque no estaban los actores porque el reparto que tenía la película era con Hugh Griffith y con unos actores maravillosos Robert Bond y unas gentes así y entonces hice lo que pude y cuando ya no pude más llamé y me dijo no, no si no pasa nada tranquilo que Orson ha visto producción le gusta mucho lo que has hecho y ahora ya tenemos que parar y ponernos con campanadas a medianoche porque esta la atrasamos hasta que que acabe hasta que acabemos campanada de modo que cógete un tren y vente a Gerona hoy mismo yo estaba en Madrid y ir a Gerona en aquel tiempo era una excursión peligrosísima porque además era en otoño ya y aquellas carreteras intrincadísimas del Pirineo eran la hostia entonces bueno dije que sí me fui me dio la dirección de un hotel en Cardona o sí en Berga en Berga en la provincia de Gerona y me fui allí y allí me encontré con gentes del equipo ya y eso y ya me puse a rodar aquí de los campanadas a medianoche pero sin saber lo que era porque además a mí Juan Cobos el hombre que me habló por primera vez de Orson Well me dijo tú a él síguele la corriente pero no le preguntes muchas cosas porque le jode tú apañate si él no te dice esto o esto tú haz lo que quieras y entonces yo hice lo que quise que fue para me a rodar y al cabo de dos días que yo acababa de llegar me dijo bueno yo había rodado todo esto allí solamente unos planitos de unos que vienen a caballo que llegan hasta la iglesia de Cardona y me dice el príncipe me dicen oye vete a descansar porque te has pegado un viaje muy jodido y tal digo bueno sí pero nada yo estoy allí en el hotel un hotel que era un hotel medio pensión medio raro porque era de un pueblo de allí de la purdad y entonces llegué allí y estaba ya sonando el teléfono orson que dice que venga o sea no pude ni sentarme entonces me fui para allá otra vez y ahí empezó la vida mía durante ocho meses de hacer planos de no hacer planos de rodar una cosa y luego que él me diga que es una mierda y que lo tire y yo ya con la mano puesto en el ya en la basura y en ese momento y yo me decía espera porque a lo mejor utilizaba o sea el desmadre total que era orson welles un genio de un talento absolutamente increíble y con una visión del cine y una capacidad de creación como no se comprende siquiera porque era capaz yo sé que todo espero que todos vosotros hayáis visto Campanadas a medianoche Campanadas a medianoche yo puedo dar un ejemplo la escena de la coronación de Enrique V que es una de las más hermosas que se han hecho nunca en el cine está hecha en las ruinas del castillo de Cardona con solo dos paredes de pie y el resto con unas cuñas sin desistir el decorado pero él sabía convertir la nada en algo esplendoroso o sea entonces yo viví como aprendizaje y además como placer estético el más grande posiblemente de mi vida él que llevaba esa fama de cabrón de monstruo que se enfadaba con todo el mundo que ten cuidado tú no te enfades aunque él te insulte y eso a mí no me insultó jamás ni me llamó nada sino todo lo contrario decía Jesúsito porque es una cosa esto es un dato curioso sin importancia Orson hablaba español cojonudo lo que pasa es que no quería no quería para que la gente no se creyera acepta eso ya nos vamos a engañar y eso y él entonces hablaba es cierto que hablaba francés conmigo como para tener una elite especial con su director de la segunda unidad pero podía haber hablado conmigo en español porque hablaba un español perfecto solo con una pega que era un acento de Córdoba cerrado porque él había aprendido el castellano en Córdoba ya sabíais no sé si sabéis que él vino a España por primera vez para ser torero y que el que se vino fue a la escuela de tauromaquia de Córdoba donde aguantó hasta que tuvo que enfrentarse con el primer borraco en serio ¿entiendes? que le pegó dos viajes y ahí acabó la carrera favorita de Orson Gólez ¿entiendes? yo me llamo Jesús Franco hice mis dos primeras películas con este nombre completito igual que suena en España por azares de la vida en la tercera ya tuve que ir a París porque era coproducción minoritaria con Francia y entonces allí me di cuenta de que llamarse Jesús y Franco era una risa era un nombre de chiste porque en Francia bueno en Francia y en general en digamos en Europa Jesús es el nombre de el niño Jesús o sea o sea es un nombre religioso de un niño que está en una cuna en el portal de Belén yo no estaba en ninguna cuna ya ni en el portal de Belén mucho menos y me llamaban Jesús Franco no que hablemos o sea era el dictador odiado por Europa entera o sea o sea que yo era una mezcla del niño de la cuna y del dictador odiado entonces yo me di cuenta que si yo quería prosperar fíjate una cosa tan ridícula tenía que hacer algún truco porque Jesús y Franco iba a ser siempre un chiste y entonces ¿cuál fue mi truco? hice lo menos que pude hacer que es quitarme una sola letra a mi nombre de pila quitar una no, quitar la U perdón y entonces quedarme en Yes en vez de Jesús con lo cual en el extranjero enseguida ya no me asociaban ni con el caudillo ni con Dios ni con nada entonces decidí quedarme así pero una serie de amigos cariñosos empezaron a hacerme una guerra soterrada y maléfica diciendo mírale si es que es un director americano si se ha cambiado de nombre si se ha puesto otro nombre si no quiere llamarse no quiere ser español no quiere llamarse Franco y eso entonces yo dije que yo mi nombre pedí porque en aquel tiempo además me hicieron una especie de tribunal en la asociación sindical de directores de cine que se llamaba la asdrec en la asdrec me citaron un día y me juzgaron había allí los altos mandos de la cinematografía española que me dijeron usted por qué denigra su nombre y quiere ponerse un nombre extranjerizante y yo hice la misma explicación que he hecho ahora por una razón de que me parecía yo lo dije además con dos cojones cacofónico llamarme Jesús y Franco y entonces salvó yo y mucho orgullo me dijeron no que sí que no sé qué hubo una discusión y quedaron en darme una respuesta y al cabo de unos días me dijeron que bueno que por una vez que me autorizaban a llamarme GES que es como ellos lo pronunciaban GES Franco muy bien y hasta ahí ya se acabó pero entonces como mis películas empezaron a venderse en el extranjero hubo una serie de distribuidores franceses casi todos uno especialmente malvadísimo que decidió que GES FRANK a mí eso me parecía entre otras cosas una horterada del copón llamarme GES FRANK porque era una risa pero en cambio al personal le gustó mucho y empezaron como se iban vendiendo mis películas por ahí fuera de España pues GES FRANK y no sé qué y total que ahí viene un periodo de mi vida en el que empecé a hacer muchas películas quizás demasiadas a mí no me parece que eran demasiadas pero bueno a la gente sí entonces como hacía demasiadas películas los propios productores y distribuidores de por ahí fuera me dijeron te deberías de buscar algún segundónimo más porque especialmente un distribuidor alemán me dijo porque yo sé yo si no en mi lista de material voy a presentar una lista de 18 películas entre las cuales hay 8 que son tuyas y me parece este tipo deberías de buscarte algún pseudónimo más no yo no quiero que dejes de hacerlas ni nada pero y entonces ahí es cuando decidí que como yo en principio lo que he sido en esta vida es músico de jazz de hacer un homenaje a unos músicos de jazz muertos y que a mí me gustaban una barbaridad y ponerme sus nombres como nombre de batalla y así hice una serie de películas con el nombre de Clifford Brown yo tocaba la trompeta no como este que acabo de mencionar que tocaba como los ángeles sino como un gilipollas pero tocaba la trompeta y entonces el primer homenaje mío fue para Clifford Brown y luego yo tenía un pianista de blues maravilloso que ahora están haciéndole homenajes y cosas de esos ya se ha muerto el nombre que se llamaba James P. Johnson y entonces yo me puse también James P. Johnson y luego dije hombre ya se me ocurrió ya como chufla coño ya tienes a ti mismo y dos más tres en cuanto tengas dos más tienes es un quinteto nunca se sabe y entonces añadí el nombre de Daystack que era un batería maravilloso blanco porque en esto los blancos y los negros en el jazz y eso hay mucha tontería era blanco y era un baterista genial que se murió a los 24 años en lo metido entonces en homenaje a ese yo me puse el Daystack y por fin un bajista que me había encantado a mí toda la vida que era Slammer Stewart que tocaba con arco o sea no era de los que tocaba pim, pim, pim que hacía precioso y además el cabrón de él doblaba el sonido del instrumento con su voz o sea que decían que era un efecto sorprendente cojón bueno pues cogí esos cinco nombres y nunca he aceptado yo a nadie ni en ninguna película mía que pusieran otro nombre ¿verdad? con estos dije joder con estos tengo de sobra para dos vidas no para una pues me inventaron 25 más y entonces unos insospechados porque además empecé a tener un fan por el país o sea yo tenía unos fans poquísimos pero estos fans querían hacer descubrimientos y entonces decían como veían en mis en mis equipos y en la ficha de mis películas que había una música de Daniel White dice este es él este es él el Daniel White y empezaron entonces a decir que yo era Daniel White Daniel White pobrecito mío que yo lo creía un horror y que era uno de mis mejores amigos era un músico escocés que se murió ya hace unos diez años y que era un músico cojonudo y que lo que él había hecho en la vida lo primero es ser el acompañante y el arreglista de Edith Piaf o sea fíjate yo no había nacido cuando él grabó las primeras cosas ¿no? entonces un ancianísimo decían que era yo Necronomicon Los ojos verdes del diablo su primer título enseguida fue castigada por la censura española mandamos el guión al ministerio y lo rechazaron directamente dijeron que esa película que de ninguna manera y entonces yo estuve hablando allí con ellos y ellos que no que no que no hay nada que hacer que es una película toda llena de morbo y de enfermiza ¿entiendes? o sea una cosa como si yo fuera un monstruo de la naturaleza entonces el coproductor alemán que era un buen coproductor era un hombre de mucho dinero medio gilipollas pero de mucha pasta dijo yo estoy aquí o sea no lo hagamos en coproducción con España tú haz la película alemana y ya está y eso me abrió una puerta hacia la ilusión porque ah o sea que yo puedo hacer una película de una producción importante sin que mi querido país y mi querida censura tengan que dar el ok joder fíjate que chollo ¿no? y entonces repreparé la película porque como yo nunca la había escrito ni pensado para ser solo extranjera pues tenía muchas connotaciones españolas de muchas cosas que en el momento en que la película ya no era española sino que las producciones alemanas no tenían por qué existir ¿no? o sea que yo me hice mi autocensura al revés que siempre que era una autocensura y no eso no puedes y tal la autocensura mía fue no que ahora esto si puedes que son cosas que tienes en las tripas guardadas pues suéltalas y solté todo lo que llevaba adentro y los alemanes se quedaron un poco perplejos porque consideraron en aquel tiempo todavía había censura en Alemania que era una película un poco rozando ya la prohibición en Alemania y eso y entonces a ellos les gustaba mucho la película estaban encantados la prueba es que además hicieron unos gastos de postproducción formidables porque una de las cosas que a mí me sigue gustando de esa película es la música la música es de Gulda de Federius Gulda ese compositor genial a usted y es una música admirable maravillosa era un hombre loquísimo ahora ya muerto pero pero que era un gran pianista clásico un gran pianista de jazz y un hombre fuera de serie entonces costó un huevo la música costó como puede costar ahora hacer grabar la música que es una película importantísima ¿entiendes? y el productor estuvo de acuerdo le pareció muy bien estaba muy contento y todo iba bien y entonces el título se me cayó enseguida al suelo porque la película adquiría una altura muy superior a los ojos verdes del diablo que era un título comercial para una película B ¿entiendes? y aquella no estaba saliendo después del nuevo guión y todo no tenía características de película B sino de una película muy rara muy independiente pero pero realmente con algo muy serio y muy importante en las tripas y entonces ahí se me ocurrió a mí lo del Necronomicon puse todo aquello que a mí me habían rechazado me habían prohibido me habían jodido durante años la censura española todo lo puse en Necronomicon todas las ideas sobre todo entonces yo creo que quedó una película desigual pero que que tenía que tenía garra tenía fuerza entonces los alemanes ante el semejante desarrollo empezaron a tener ellos miedo de que la censura en Wiesbaden la censura de ellos o les prohibiera o les cortara cosas de la película y eso y entonces pues maravilloso porque lo que hicieron la censura de Wiesbaden lo cual me demostró de una manera casi definitiva a mí que mi camino no era el del cine español me demostraron que yo me equivocaba porque en vez de prohibirla o cortarla o así que la seleccionaron para el Festival de Berlín que estaba toda la gente de la producción que la productora era más o menos gente de Múnich estaban esperando con nervios que dirán que no dirán lo que dijeron queda seleccionada al Festival de Berlín entonces joder eso pues al sumo de la alegría y de todo y esa película no recibió ningún premio pero sí recibió uno muy grande que tuvo un éxito de público increíble y que se vendió al mundo entero menos España por supuesto y no sé si hay un par de países de África donde no había ninguna libertad todavía o así ¿no? Pasé de ser el hombre que con la película anterior había sido casi vilipendiado y todo eso a ser el el muñeco de placer de de unas productoras que no eran precisamente la Metro de Mayer pero sí eran unas productoras ya muy serias y muy solventes americanas e inglesas porque todas estas películas de las que yo hablo voy a hablar ahora han sido siempre coproducciones con el Reino Unido por una razón porque en todas ellas han intervenido elementos importantísimos de producción que eran que eran o ingleses o o irlandeses o completamente del Reino Unido ¿no? Yo entonces hablaba un inglés muy malo ahora también lo hablo malo pero mucho mejor que entonces y sin embargo me entré y me jodí como un loco para conseguir ser inteligible y que ellos y que yo los entendiera ellos también que es más difícil porque sobre todo con los british con los americanos ya tienen una manera si hacen un esfuerzo de hablar más despacio ya yo los entendía muy bien pero british es difícil de cojones de comprenderlo pero entonces yo me las apañé para poderlos comprender y para tener además alguien si se me perdía una palabra como yo entonces tenía de ayudante de dirección a mi hermano a mi sobrino Ricardo Franco que ha sido muy desconocido que ha tenido una carrera brevísima porque se volvió enseguida de director pero con muchos premios y mucho éxito y eso pues Ricardo se había formado había estudiado en la escuela en el British Institute o sea que sí que sabía hablar inglés muy bien muy bien y además sin acento español y nada sino que muy británico entonces esta de Colomicon fue una maravilla en ese sentido y mis primeras connotaciones que no son premios ni son nada pero maravillosas de mi vida de director son de ese tiempo como por ejemplo salir del estreno de la película en Berlín y acercarse a un viejito pequeño y eso que me diga muy bien que maravilla esta película es buenísima y lo único que a mí me jode es que está hablada en alemán y no en español porque esa película debería él me lo decía en alemán es una película española cien por cien y se sienten en las tripas que tú eres un español y no sé cuánto bravo y yo no sabía ni quién era porque a veces en esos momentos de confusión a la salida de un estreno te presentan mil personas y no sabes quiénes son ni nada y entonces me dijo oye si quieres que hablemos más de la película que yo creo que vale la pena llámame al hotel y me apuntó en una tarjeta sobre su habitación o su hotel o lo que fuera y me lo dio y yo en ese momento ni siquiera miré ni siquiera sabía quién era aquel señor tan encantador tan laudatorio y luego en cambio al llegar al hotel y quedarme solo y dice coño y quién era este hombre y abrí era Frislang que yo le llamé comprenderéis al instante o sea que soy yo otra vez que quiero saber de verdad si le ha gustado y entonces estuvo cariñosísimo y me dijo que si quería que nos veíamos que él se marchaba de Berlín al día siguiente pero que antes que si quería yo les ayudábamos juntos y me hablábamos de la película que le había impresionado nunca y además me dijo una cosa dice a mí el cine erótico no me gusta me parece que todo eso es una especie de comercio indecente que se está haciendo ahora pero es que esta película es una obra maestra entonces sí me gusta joder entonces a la mañana siguiente estaba yo como un chico de colegio esperando que bajara a Frislang de su habitación de hotel y estuvimos hablando como cuatro o cinco horas que fueron para mí un baño de felicidad porque como es lógico lo había entendido hasta cosas que yo no entendía viviendo la película porque yo dejé pasar dos o tres cosas digo esto para que se jodan a ver si lo entienden pues sí que lo había entendido bueno pues fíjate lo había entendido todo porque es uno de los hombres que ha hecho un cine más impresionante y más puro y más bueno me emociono yo ahora pensando en el viejo a Frislang bueno Christopher Lee es un caso muy especial porque las dos primeras películas que hice con él que fueron las de Pompanchú eran producciones americanas angloamericanas y cuando me las ofrecieron ya estaba Christopher Lee en el proyecto ¿entiendes? no es que yo dije ah pues cojamos a Christopher Lee pero a mí me encantó la idea porque Christopher Lee me parecía que era el personaje más alucinante que había en el cine de ese tiempo para hacer ese tipo de películas entonces yo he hecho no sé si son seis o siete películas con él en el transcurso del tiempo ¿no? y entonces al principio nuestra relación lógica porque él es un british y entonces que venga un director español que él no conoce a dirigirle pues en el fondo yo creo que le debía ofender en su honra británica pero enseguida nos hicimos no amigos pero sí nos entendimos bien porque Christopher ha sido hasta un momento dado de mis relaciones con él ha sido un hombre muy 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 exquisito frío o sea sin dejar de entrar en su mundo pero hasta ese momento siendo absolutamente obediente profesional sabiéndose todos sus textos sus diálogos todo todo perfecto sin confianzas y un día llegamos a tener confianza y fue cuando hicimos el Drácula el Drácula de Bram Stoker que por cierto y eso él lo ha escrito hace muy poco Christopher siempre ha creído que el Drácula no mío porque es de Bram Stoker pero dirigido por mí es el que se parece más al libro ya sé que vamos si él decía que parecía mentira como los americanos habían pretendido hacer el Drácula un Drácula más fiel al libro y Coppola de verdad fue muy infiel al libro se quedó en las pastas del libro porque hizo una historia llena de fantasagorías y de efectos especiales y de muñequitos y de cosas de estas que hacen ahora pero Drácula nunca convirtió el amor que sentía por Lucio o por otra mujer en algo que no fuera el asesinar el asesinato y la chupada de sangre porque esa era su manera de amar y en eso por ejemplo Christopher estaba muy de acuerdo o sea no puede ser que ese personaje Drácula se enamore de Lucy y entonces no quiera morderla al revés si está enamorado muerde mucho más y más a fondo y más destroza más el cuello y todo entonces esa manera tan banal francamente poco poco brillante de entender el personaje a mí me repatea las tripas y no es porque yo crea que mi película sea mejor no hablamos de eso mi película es mucho más modesta que la de él vamos mil veces más modesta que la de él pero si tiene eso que yo presento como única cosa seguramente válida de mi cine que es la sinceridad o sea está hecha con sinceridad y con entrega y queriendo ser fiel no a la Metro Goldenbinder ni a la Fox ni a su puta madre sino fiel al Bram Stoker que fue un gran escritor que escribía el drácula y en eso creo que mi película es mucho más fiel que las demás Kinski era un actor maravilloso y una persona encantadora y cojonuda a quien se le ha echado mucha tierra encima y han dicho que era un canalla que era un gosso que mil cosas mentiras o sea Kinski era un actor profesional cojonudo que cuando armaba la de Dios que la armaba de vez en cuando tenía él siempre la razón o sea que lo que pasa es que metido en el engranaje funesto del cine italiano de pequeño western espagueti y todo eso es muy difícil que no o sea o tragas con todo lo que te dicen cosa que hacía casi todo el mundo o si eres alguien que se siente un actor de verdad no puede permitir y entonces Kinski no permitía y cuando decía oye Klaus ven aquí y ponte ahí y decía ¿eh? ¿por qué? dime por qué si yo no digo que no yo me pongo ahí en donde tú me digas pero explícamelo dime por qué a ver si es verdad o no dame derecho al pataleo dame derecho a decirte que no o que sí y entonces eso también lo hacían todos los grandes directores o sea Orson Welles por ejemplo se ponía a dirigir y entonces le daba opción al actor no es que lo dijera tú muñequito como había algún director en España ven a hacerte un buen calles no trataban como unos señores en serio e intentaba que lo hicieran lo mejor posible bueno pues entonces la experiencia que yo pueda tener de Klaus Kinski que fuimos amigos desde el primer día porque Klaus tenía un sentido del humor maravilloso y entonces yo me reía con él nos reíamos muchísimo y trabajábamos con con todo el empuje con todo el interés yo no he tenido ninguna pelea con Klaus Kinski yo he hecho siete películas creo que son con él y las siete lo hemos pasado de puta madre hemos trabajado que yo llamo pasar de puta madre atención no a coger unas borracheras por ahí y irse de puta no yo llamo el trabajar juntos a gusto y sacar el mayor provecho de ese encuentro humano ¿no? dice con Jacques Palaz Justine y solo Justine por una razón porque él no estaba libre nunca él se ve que notaba que aquello no iba a durar mucho y entonces hacía papel tras papel acababa un día uno y ya se estaba marchando a Viena para empezar el rodaje bueno y entonces Jacques Palaz en Justine yo creo que él está magnífico teníamos que hacer una escena en la que él se desmadra y empieza a cantar y a bailar alrededor del sitio donde está Justine puesta en una especie de no es una cruz pero algo parecido y me dijo Jacques Palaz cuando yo le expliqué cómo era la cosa y me dijo házmelo tú por favor porque yo no sé hacer eso entonces me jodió la vida y entonces yo procuré con mi mejor interés hacérselo y a él le sirvió no porque yo ya se lo hiciera bien sino porque comprendió qué tipo de actuación yo quería tenía ese aspecto de esa natural elegancia que solamente los gitanos de Andalucía consiguen tener que sin saber nada parece que son unos príncipes el príncipe gitano pues el príncipe gitano entraba en un sitio y parecía que entraba un príncipe y Soledad entraba en una guat o entraba en un estudio y todo el mundo la miraba y decía qué guapa y qué elegante qué fina y a lo mejor no sabía ni de lo que hablaba pero tenía ese don natural que tienen no todos por supuesto pero muchos gitanos andaluces veniendo y entonces me dijeron que sí pero con esta rémora y entonces yo le dije a Christopher mira esta va a ser Lucy y él me dijo oye no te das miedo no te das miedo que se note mucho que es una española eso y yo no sé bueno y vamos a hacer una cosa Christopher como yo quiero que tú me ayudes a que sea ella te propongo una cosa rodamos una secuencia como prueba y si tú ves que no te gusta me lo dices y la cambiamos porque yo no me estoy casado con ella ni estoy liado ni nada o sea yo creo que quiero que la película sea lo mejor posible entonces ahí Christopher aceptó y el primer día de rodaje me río porque a Christopher se le caían las lágrimas de emoción y dijo por Dios y luego Christopher no se quería creer de ninguna manera que esta chica no fuera prácticamente actriz él pensaba que yo le había engañado y que llevaba ocho años de escuela maravillosa y la verdad es que no o sea que tenía un don increíble para muchas cosas para posar para escuchar hablo rodando ¿no? y para interpretar de una manera absolutamente fluida natural y sin tics sin todos los trequiñuelas de los viejos o los jóvenes entonces de aquel tiempo que eran muy exagerados y muy tal entonces hizo el papel y lo hizo cojonudo y entonces a partir de ahí como yo empecé a trabajar con Arthur Browner Browner me dijo oye y esa chica que hizo la película de Drácula ¿por qué no la cogemos para hacer otras películas? lo dije ahora mismo fíjate encantado porque además ella personalmente era un encanto de chavada y era muy muy dócil pero al mismo tiempo con mucho orgullo de de raza ¿no? y entonces hicimos los vampiros lesbos se llamó Urión en Stasis todas las cuatro o cinco películas que yo hice con ella y entonces el Browner este que era en esos momentos uno de los productores más importantes de Europa seguramente el segundo productor de Europa y Browner después de la última que hicimos que era esa del Lexus me dijo oye vamos yo le voy a hacer un contrato si te parece bien voy a hacer un contrato por cinco años ya marcándole papeles con cinco o sea con dos películas al año cada vez más importantes cada vez pero vamos con un proyecto formidable porque por ejemplo una de las primeras que teníamos que hacer era una nueva versión de Dunia la novia eterna que ya celebre película de la posguerra en la que que era una novela de Pushkin preciosa y eso para hacer grandes producciones no y entonces pues muy bien ella no se lo querría creer al principio pero cuando ya ella se fue de vacaciones porque en pleno verano con su marido que era portugués a Lisboa no a Cascais o algún sitio de estos y quedamos cenamos juntos todo el grupo el director de producción alemán encantado todo el mundo encantado ella encantada el marido encantado todos encantados y quedamos citados al día siguiente a las 11 de la mañana en el hall de su hotel que era el hotel del imperio estaba en el centro mismo de Lisboa y no llegó nunca porque en el camino se mató con el coche yo no soy comprensible sin Lina Romay Lina Romay ha sido para mí y es para mí todo todo o sea mi ayudante mi novia mi mujer mi amante mi la más lúcida crítica el ayudante de dirección que ha comprendido más rápidamente lo que yo quería o sea es un abanico de cosas que ya sé que no alcanzan su verdadera categoría porque Lina en ese sentido yo creo que se ha no diría yo que se ha dado un paso atrás para dejarme exhibirme a mí pero que de hecho yo he sido casi una rémora para ella posiblemente sin mí ella habría hecho una carrera más importante yo puedo ser un director malo estúpido lo que tú quieras gilipollas yo soy entonces me niego que me comparen con un gilipollas retrasado mental y un invento y un invento un invento del marketing porque querían sacar a alguien que hubiera hecho películas que además yo no creo ni siquiera que sean ya las de verdad creo que han hecho unos apaños y unas cosas para sacar unas películas de mierda hechas por unos retrasados mentales yo no soy retrasado mental una película mía puede ser malísima repugnante puede producir de náuseas pero lo que no es es una no es la obra de un imbécil y Ed Wood si es que existe era un imbécil punto yo nunca he hecho dos películas al tiempo lo que sí he hecho y eso bien sabe Dios que por culpa de los americanos que ellos comen el bolero me acostumbraron a todas estas cosas los americanos si me dijeron vamos a hacer cine back to back que quiere decir vamos a rodar una película que ya es decidida que ya tenga guión que todo eso y el día que terminamos el rodaje empezamos la siguiente eso lo hacían ellos y lo siguen haciendo por cierto es una especie como de introducción al al grand house este que hay ahora de Tarantino en compañía que llevan razón si yo me voy a gastar X dinero en contratar unos actores y unos sitios y eso si puedo aprovecharlo para dos películas mejor porque me va a salir un poco más barato y en la segunda que esa es la base esa es la madre del cordero la gente que yo repita se van a saber mucho más mi estilo de trabajar van a entenderse mucho mejor entre ellos y vamos a ir más directos a hacer algo algo válido juntos eso eso a mí me parece cojonudo y eso era la base de hace ya veintantos años cuando yo hice los dos fumanchus por ejemplo ya era así y ahora sigue siendo así porque no se ha encontrado nada mejor yo subvenciones nunca he pedido y nunca pediré porque creo que el cine debe ser libre y en el mismo momento te dicen ya no hay censura es mentira hay la censura de la subvención pues la subvención entonces es un plantel de gente del ministerio o de gente afines a los poderes prácticos los que los que los que te conducen tu película para hacer buen cine hace falta esencialmente dos cosas una cámara y libertad eso lo decía Berlanga en el momento en que Lopus Dei le estaba jodiendo haciéndole cambiar el guión de los Jueves Milagros en una lucha por no hacer una mierda de película el darse pisto el presumir el ir aquí y allá todo eso son paspollas para mí y para mucha gente hoy día cada vez más lo más importante del cine es el cine no lo que le rodea lo que le rodea puede ser incluso una puta mierda pero el cine en sí sigue siendo para mí lo más maravilloso que hay en este mundo en este mundo dignitario en este mundo Bueno, a mí ya no se me ocurre nada más, por mí hemos terminado esto. Amigos, vale. ¿Sonido? Sí, sonido buena. ¿Más cámaras? Sí, claro. Vale, un saludo. Gracias, la tenemos. ¡Suscríbete al canal!